Continuamos con la categoría de aficionados baile, atención señores del jurado del baile, porque recibimos a continuación a la pareja formada por Marcos Ramos Montero y Leire Cortés Ortiz, ambos de Zaragoza, que velarán la J de Andorra. Los dos me parecen bien, estos dos que están bailando, los dos me parecen bien, ella en Rosas y en Espinas, y en un mar y algo clave. Y en un mar y algo clave, estos dos que están bailando, lo que hayan más te marcado, y en un mar y algo clave, y en un mar y algo clave, y en un mar y algo clave, y en un mar y algo clave. ¡Gracias! 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 Peseando, está con amor esta es la despedida deseando, está con amor el día se acaba la volta de la villa del Mar y ¡Bravo!